es la sesión el día de hoy vamos a mirar lo siguiente iniciando pues ya iniciando en este momento lo que es la parte de excel permítanme acá yo les comparto lo que es la sesión cierto ya les comparto pues a ustedes la sesión y con esto entonces ya aquí ustedes están viendo ya la pantalla con los diferentes tipos de gráficos que nosotros pues podemos utilizar en la sesión anterior yo les decía que pues dependiendo también de la información que nosotros tuviera tuviésemos pues vamos vamos a aplicar un tipo de información o no entonces vamos lo que hacemos aquí es mostrarles pues cómo hacer la información de la en este caso en este caso pues cada uno de los gráficos y de esa manera pues ustedes tomar la decisión para que para poder entonces tomar el ya el tipo de gráfico que ustedes deseen por ejemplo en este caso pues hay que entender que cuando nosotros hablamos de gráficos porque tenemos una información de una base de datos en donde pues está toda la información ya recogida y en ese en ese sentido pues además de que pues está recogida pues está tiene digamos una una relación por un lado ya sea pues desde un eje ya sea pues desde uno u otro en este caso pues estamos viendo el caso de tres de tres candidatos que pues se les ha llamado para para hacer una entrevista y de los cuales pues tienen diferentes calificaciones que han tenido pues de cero desde cero haciendo entonces eso digamos para tenerlo allí allí al respecto ahora otra una de las cosas que uno debería digamos tener en cuenta es que cuando nosotros aquí vemos este esta esta parte de lo que es la presente de lo que es la parte de las de estas de estas gráficas de estos de estos datos nos damos cuenta de que pues es particular digamos es común para toda la presentación personal la comunicación la fluidez y demás entonces cuando tenemos este tipo de digamos de de datos la forma más adecuada es esta a través de lo que son los gráficos de de telaraña ahora esto porque porque nos va a permitir dar una visualización mucho más clara la información de los resultados más de la que pueda ser por otro tipo de gráficos por ejemplo pues utilizar un tipo de gráficos como el tema de barros pues nos puede llevar a utilizar a errores ahora porque porque la telaraña lo que nos va a permitir es poder evaluar de en este caso tres candidatos a 33 opciones frente a unos aspectos generales y comunes para cada uno de ellos entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta de tener de tener en cuenta digamos en ese sentido y cuando uno analiza digamos esta parte de lo que son estos aspectos digamos de lo que es cada uno de ellos pues nos puede dar nos puede dar unas luces muy claras de quién sería el mejor candidato ya veíamos que el mejor candidato en este caso era el candidato se porque pues no solamente por el color sino que sino que lo que digamos así ya resalta es que es el más equilibrado por ejemplo en presentación personales fue el mejor en los cursos complementarios pues estuvo cerca frente al candidato a frente a la experiencia laboral pues es el que más tenía junto al candidato a en comunicación verbal fue el que mejor se desempeñó eso sí en creatividad pues miren que fue el único aspecto en el que falló es que que tiene menos que los demás y en la argumentación pues está está muy bien y en la fluidez pues está digamos a intermedio entonces uno ve que uno de que en comunicación pues es el mejor de los tres entonces uno ve que esos aspectos lo que que uno puede observar ahí es que ya nos permite que vamos tomar decisiones entonces cómo hacemos este tipo de gráfico este tipo de gráfico lo vamos a hacer de la siguiente manera siempre vamos a tomar entonces en este caso toda la información digamos aquí por ejemplo lo principal es que usted organiza mire 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 que yo organizado primero estos aspectos de forma vertical en donde están aquí organizados tenemos las otros los las otras las otras los otros variables de la del otro eje que serían a b y c y en ese sentido entonces lo que nosotros podemos observar es que vamos de cero a cien esto quiere decir eso quiere decir de que estos de que estos valores siempre van a tener relación no a que que va a ser un 1 o un 2 sino que siempre van a tener ese factor que va a ser calificado de 0 a 100 entonces seleccionamos con el clip principal con el mouse todos los datos que nosotros tenemos aquí una vez así que ya tenemos que hemos seleccionado estos datos vamos a irnos aquí a la parte superior en en el menú donde nos dice insertar aquí pues nos va a aparecer algunos gráficos nosotros pues vamos a seleccionar en este caso el gráfico que más nos va a funcionar que va a ser el de tela araña entonces este gráfico de tela araña nosotros lo vamos a tener permítame aquí si ya listo entonces aquí está a partir de lo que es este que es los gráficos de cascada permite un segundito aquí gráficos de cascada vamos a ver que estarán dentro de los que son de radiales o de tela araña y generalmente pues vamos a tomar entonces este que pues va a ser el que más nos va a indicar o este digamos este cuál es la diferencia digamos entre uno y otro que nos va a permitir tomar datos con puntos más grandes identificar mejor la información entonces por eso lo vamos a seleccionar cambio este pues tiene digamos tiene los puntos no tiene los puntos ahí señalados de donde van pues cada uno lo sé entonces miren aquí seleccionamos esta parte y con esto miren miren lo que sucede de esta manera entonces miren que aquí está candidato a candidato a candidato a candidato c entonces aquí ya digamos nosotros lo tenemos ya lo tenemos caracterizado aquí ya si nos damos cuenta volvemos a tener la información aquí lo único que tendríamos que hacer es colocarle pues su título entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto ahora vamos a ver vamos a tener lo siguiente y es que en este en este sentido una de las cosas que nosotros pues vamos a estar viendo digamos en esta parte es que aquí pues bueno nos tocará colocarle el título en este caso sería resultado entrevista voy a poner así en busca pues para diferenciarlo del otro y ya con eso digamos usted puede organizar todo lo que son estos ejes de manera pues adecuada no entonces mira aquí está aquí pues nosotros lo organizamos de tal manera que pues se pueda diferenciar ¿no? aquí digamos lo ponemos un poquito más grande aquí le ponemos presentación personal bueno aquí la presentación personal ustedes ustedes tienen la posibilidad y en eso digamos si quiero digamos decirles que ustedes aquí tienen toda la posibilidad de poder modificar esto de acuerdo digamos a las necesidades que tienen digamos aquí yo yo lo que estoy haciendo y es digamos cuando ustedes tengan tengan en cuenta este consejo que yo les voy a dar siempre que manejen imágenes siempre que manejen digamos archivos como este no los movamos desde desde estas desde estas esquinas ¿no? o sea no así no desde estas desde esa parte del centro no desde esa parte del centro lo podemos modificar sino lo tenemos que hacer desde las esquinas cualquiera de estas esquinas ¿por qué? porque cuando tú lo mueves o sea lo acercas o sea lo acercas o sea lo acercas o lo alejas de cada una de estas esquinas lo que estás haciendo es modificando el tamaño de forma uniforme a todas las formas que esté o a la imagen que tú tengas allí por eso es que hay veces que uno digamos modifica la imagen y de pronto la persona queda como más flaca o más gorda o queda digamos de una forma que pues no es digamos la forma original y es porque no se mueve desde las esquinas eso digamos para tenerlo aquí presente si ustedes se dan cuenta aquí ubicado más esta esta parte digamos de lo que son los de lo que es esta de lo que es la parte de de la de las leyendas lo hemos ubicado digamos de esta manera aquí nosotros cuando vamos a ver lo que es el tema de gráfica aquí tenemos varias opciones tenemos una opción de filtro que entonces nosotros podemos modificar la parte de filtro y si usted se da cuenta aquí podemos modificar en donde en donde solo veamos a uno de los candidatos o a varios de los candidatos y también por el tema de 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 uno de los argumentos mire si ve que aquí usted puede seleccionar alguno de más mire digamos aquí puede usted trabajar con ello digamos hacerlo de forma también dinámica si se presentara digamos un tema de informe si entonces mire no es que en la creatividad mire que es el más creativo es el es el candidato a entonces mire todo esto digamos usted lo puede hacer y de una vez entonces mire aquí podemos seleccionar lo que son lo que son el tema de pues de filas o seleccionar cada uno pues para poderlo generar no lo que es el tema pues de nombre a las series o el tema de de candidatos a b c o candidato o nombrarlo digamos a b c digamos esto digamos son las series que nosotros vamos a utilizar entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando utilizamos lo que es el tema de filtro aquí vamos a mirar lo que es la parte de de estilos de gráfico entonces aquí es como si lo fuéramos a modificar y nos da excel nos da recomendaciones digamos como podemos manejarlo aquí lo importante no es que se vea más bonito sino el más funcional digamos aquí yo puedo seleccionar este me parece muy digamos pues al inicio muy me parecería muy bonito pero resulta que no es tan funcional porque mire las líneas hacen hacen de que pronto la información pues no se puede digamos transmitir de forma más adecuada cambio así digamos está más esbelto miren que miren que aquí pues nos puso la leyenda las etiquetas de todas estas categorías estas leyendas pues en la parte inferior que está en la parte superior y aquí nos estamos dando cuenta de que la información si se puede transmitir limpia y claramente entonces para eso digamos lo que es el tema de lo de esta parte ahora lo que es el tema de la paleta de colores pues aquí lo que yo seleccionaría sería tres colores que se fueran digamos aquí podemos colocar para las líneas diferentes tipos de colores que de que va a depender de la de la información de la organización y va a depender muchas veces de la información que yo quiera transmitir por ejemplo si si yo quisiera transmitir una información más clara utilizar estos tres colores porque son totalmente distintos digamos los anteriores el gris tiende a a tener y que son más brillantes no y que resalta digamos puede resaltar el uno al otro y de hecho nosotros acá lo que es el tema miren el tema de diseño hay muchos modelos entonces miren que aquí nosotros por ejemplo cuando miramos en esta parte de la herramienta de gráficos aquí nosotros aquí nos dan diferentes tipos de opciones inclusive hasta este blanco y negro pues se ve se ve pues fenomenal pero pero digámoslo no no es digamos algo que que para bueno y dependiendo también del del tipo digamos ustedes que comercialicen digamos todo lo que tiene que ver con el tema de prendas entonces de pronto pudiera digamos digamos llamar la atención ahora si esto no es si este pronto puede ser que no sea claro para alguno de pronto las personas interesadas que van a recibir este informe pues lo dejamos así limpio como lo ya lo teníamos anteriormente no o aquí pues en el tema de sombra no digamos como este estilo de sombra como tal digamos aquí seleccionamos que la información sea lo más clara lo más diáfana y que pues se logre con el objetivo entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de lo que tiene de lo que tiene que ver con el resulte con el tema de la telaraña entonces miren la forma en la que nosotros pues desarrollamos esta esta gráfica en la cual pues tenemos estos estas variables y estas también de forma vertical y horizontal y a partir de allí lo lo tomamos con todo mi candidato y ya lo toma excel excel toma pues lo que es el tema de candidato es digamos en la primera esa es la primera no entonces vamos a mirar otra vamos a mirar entonces nos vamos a ir aquí a lo que es el gráfico de barras este generalmente nos va a servir para poder identificar generalmente variables que están en relación aquí estamos viendo digamos las las ventas que ha tenido digamos en unidades de cada el desempeño perdón en la calificación en desempeño de los trabajadores entonces es digamos aquí sólo tenemos aquí hay que analizar varias cosas porque digamos la variable la variable es que nosotros tenemos es que es el desempeño trabajador aquí no hay más digamos en la anterior teníamos que que el desempeño que la que la presentación personal que la creatividad tenemos muchas cosas pero aquí sólo tenemos uno y es el desempeño entonces como tenemos el desempeño podemos tenerla los mismos trabajadores abc de abc y los que sean pero tenemos una sola variable que finalmente la fecha no sea de enero febrero igual pues si son diferentes meses pero no son diferentes variables como sucedía anteriormente porque la creatividad no es lo mismo que la que la que la que que los cursos complementarios o la educación formal o pues los otros aspectos en cambio aquí si es uno solo es el desempeño como le fue a la persona entonces como lo calificaron si bien mal y por ende y digamos este si usted se da cuenta aquí nosotros vamos a tener en cuenta algo y es que siempre el gráfico aquí si así es muy claro aquí sabemos claramente podemos saber que el mejor que ha sido digamos generalmente ha sido el primer mes fue fue el trabajador A y el segundo mes y hasta el tercer mes no y ya después entonces en abril pues hubo hubo digamos una un bajón en el desempeño del trabajador A que pues volvió a ser pues volvió a ser mejor en el siguiente mes pero que bajó en el mes de junio entonces sigue que uno empieza a analizar digamos al respecto aquí es en donde uno tiene que tener en cuenta que las barras pues va a ser para una sola variable digamos si cuando dicen venga digamos esto puede ser y ahorita que estamos en época electoral digamos como ha sido digamos que uno encuentra como ha sido el comportamiento de la intención de voto para los diferentes candidatos políticos a la presidencia pues uno ve que siempre van a utilizar este tipo de barras porque es una es una como es que se llama es una sola variable que es la intención de voto en este caso es el desempeño del trabajador entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta con lo que son las lo que es la parte de las gráficos de barra entonces como hacemos esto miren desde en cuenta que nosotros pues nos dirigimos aquí y tomamos todos estos valores si nos vamos otra vez a insertar nos vamos a lo que son los tipos de gráficos y aquí ya encontramos los gráficos de barras vamos a tomar entonces este que es inicialmente pues va a ser para los casos para este caso miren miren que aquí el gráfico nos va a aparecer si nosotros lo observamos aquí totalmente completo nos va a aparecer de tal manera que no que nos aparece acá los ya lo que es el eje de trabajador de lo que sería digamos el eje que es vertical y aquí está por los horizontales no los cada uno de los meses entonces aquí me indica cada uno de los meses y acá el comportamiento que ha tenido aquí le vamos a colocar el tipo de de digamos aquí el título digamos desempeño de trabajadores listo entonces este este nos va a servir este de barras este sencillo nos va a servir para ello aquí nosotros lo que nos vamos a hacer es por ejemplo vamos a a colocar diferentes tipos de elementos digamos estos elementos es que bueno que va a aparecer y que no miren que aquí si los ejes que son los que están acá de forma horizontal el título de gráficos si se lo colocamos o no las etiquetas fíjense que estas etiquetas de datos son los que nos van a dar las calificaciones de cada uno como tal entonces dependiendo también de los datos también digamos las etiquetas nosotros vamos a tener varias digamos en el centro en el centro interno o en el centro interno o en el centro interno o en el centro interno va a ser extremo llamada de datos o pues hay más opciones entonces dependiendo también digamos como tal listo lo dejamos en la base en el extremo externo este es ese que ya está entonces aquí ya lo nosotros lo tenemos ahora dice tabla de datos esta tabla de datos esta tabla de datos es aquí es donde ustedes van a seleccionar que los datos digamos cuando nosotros queremos transmitir la información también con los datos entonces miren miren que es muy puntual y nos sirve mucho para tener la tabla y adicionar la parte gráfica para explicar que es lo que nosotros estamos estamos haciendo entonces en ese orden de ideas lo que nosotros vamos a poder utilizar en este caso pues es un gráfico que nos permite transmitir la mayor información posible ahora esto va a ser necesario siempre y cuando pues aporte digamos mayor información ahora muchas veces digamos aquí también bueno barras de error esto digamos es para lo que es el tema de de lo que es como se llama índices de confianza y demás entonces pues esto digamos ustedes generalmente no lo van a utilizar y y aquí pero no aquí tenemos diferentes barras de error después el porcentaje la desviación estándar esto tiene que ver mucho digamos con la parte estadística no entonces ahí ya ya digamos la identificamos porque cuando se habla digamos a nivel de estadística y ustedes digamos verán verán lo que es el tema digamos cuando se hacen esas encuestas de intención de voto siempre se habla de varias cuestiones la primera de la población es el número de personas al que le han hecho digamos la encuesta dos van a mirar el índice de confianza que es la encuesta que es la encuesta que tan confiable es entonces generalmente tiene que estar entre 90 95% y tres vamos a ver lo que es el tema del margen de error que máximo tiene que ser el o sea máximo digamos para lo que es el tema de encuesta lo manejan generalmente entre un 5 un 2% por eso es que por ejemplo si hay candidatos que uno lleva por ejemplo lleva digamos digamos 10% 10% y el otro lleva 8% porque se dice que hay un empate técnico porque el porcentaje de error pues está en 3% significa que pues por ende hay ese empate porque está en 3% de error ahora aquí vamos a tener en cuenta que aquí podemos utilizar diferentes tipos de gráficos ¿no? entonces eso vamos a tenerlo aquí la línea de tendencia esta línea de tendencia va a ser pues para poder digamos identificar como va el comportamiento digamos en general de los de los trabajadores digamos en este caso digamos los datos aquí lo que nosotros pues esta digamos nos va a indicar bueno el comportamiento general como es que va digamos en términos ya digamos aquí lo seleccioné digamos como tal aquí seleccioné uno y digamos si lo hacemos así lineal miren que no no me va a permitir hacer un análisis digamos de todos los de los tres trabajadores sino que tengo que hacerlo de uno por ejemplo aquí pareciera que como que el candidato a ese estable vamos a mirar entonces miren yo lo selecciono haciéndole clic sobre la barra que nos seleccione digamos todas digamos por ejemplo acá vamos acá selecciono permítame en este caso entonces miren acá seleccioné todas las del trabajador A que son azules voy a ir a la línea de tendencia y según esto linealmente antes del contrario lo que se nota es que el trabajador A va de menos a más entonces eso digamos es lo que uno tiene que observar en este sentido vamos a mirar vamos a mirar miren que miren que miren que miren que miren que va también en ascenso si ustedes digamos ahí ya ya los voy a ya lo voy a notar o sea que habla de línea de tendencia también podemos modificar el color para que por ejemplo se vea de color de se vea de se vea un poquito más grueso y en ese sentido pues ponerle un relleno por ejemplo de color morado por ejemplo como para que se note más si ven que ahí se nota entonces ese sería digamos el siguiente trabajador y vamos a ir entonces con el trabajador B entonces si nosotros vamos aquí a lo que es la línea de tendencia lineal ahora esto esto va a ir digamos teniendo en cuenta esa parte lineal miren que si uno lo analiza aquí miren que la línea tendencial le va dando también información de que antes al contrario en vez de mejorar el trabajador B va de más a menos o sea hay que empezar a tomar decisiones esto es lo que ustedes pueden tener en cuenta con respecto digamos a lo que son los diferentes tipos de gráficos miren y estas son las líneas tendenciales ahora generalmente esas tendencias van a ser va a ser una sola línea porque porque pues finalmente pues si ustedes se dan cuenta y empieza a estar un poco más la información como regada entonces por ende digamos va a utilizarse digamos generalmente ustedes encuentran esa línea es para indicarnos como como se ve digamos proyectada en pronóstico la información entonces aquí vemos que dos trabajadores están en ascenso uno más que el otro de hecho el trabajador C está notando digamos un avance digamos significativo que estaba por debajo de los dos candidatos y puede digamos si uno analiza aquí puede alcanzar al mejor que es el de el candidato A el trabajador A entonces esto es lo que uno tiene que mirar con las líneas tendenciales ahora cuántos se van a utilizar máximo una con todos inclusive así claro que eso dependerá también de las de que de la de lo que digamos ustedes quieran quieran obtener entonces esto digamos en ese en ese sentido vamos a mirar aquí en el gráfico de barras una de las novedades que nosotros que nosotros aquí vemos y es aquí mismo también podemos tomar lo que es el tema de filtros si ves mira para manejarlo digamos esto es importante ojo porque esto es un gráfico interactivo para mostrar todo miren que aquí si ustedes se dan cuenta aquí yo con este filtro pues tomo digamos un mes y paré de contar entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta vamos a mirar lo siguiente vamos a mirar que en este sentido vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que hay de barras entonces hay diferentes tipos de estilo que aquí nos recomiendan digamos como tal entonces lo primero lo primero es que pues cuál se ve mejor y cuál es el que nos permite mejor información entonces todo esto digamos va a depender también de lo que nosotros pues vayamos a manejar generalmente pero lo importante lo importante es que no se vea digamos así tan sucia digamos la pantalla y es más si aquí por ejemplo podemos utilizar este este digamos miren que miren que hasta cierto punto digamos podemos utilizarlo o este vea si entonces depende depende también no hay que fijar digamos tanto en la estética sino en cuál nos permite mejor la información entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer seleccionar ahí ahora vamos a mirar lo siguiente digamos teniendo en cuenta esto vamos a observar que nosotros al tener estos datos aquí vamos a vamos a ver diferentes tipos de gráfico que nosotros podemos hacer a nivel de barras si ustedes se dan cuenta aquí tenemos en 2d en 2d si va a significar por ejemplo que aquí nosotros vamos a utilizar un tipo de gráfico que nos lleve digamos de forma agrupada digamos están los grupos pero aquí nos va a llevar entonces este es el mejor este es el ideal cuando se maneja para lo que es el tema de porcentaje entonces miren este gráfico este gráfico de barras que significa significa que mire en total se supone que cada uno debería obtener 100 cierto entonces de de 300 posible porque debería llegar hasta 300 porque si yo tengo si yo si los tres obtuvieran la máxima calificación aquí debería estar en 300 pero resulta que no y aquí está digamos indicándome cuál ha sido digamos ya en conjunto cada uno de los valores esto es ideal cuando uno quiere saber cómo es que se llama eso las cantidades de ventas que se han tenido en el en el digamos digamos si se han tenido en el mercado cuánto digamos cuánto representado las ventas de cada producto en cada mes entonces aquí nosotros nos damos cuenta aquí estamos viendo en el tema del desempeño y fíjense en algo fíjense que al utilizar este tipo de colores nosotros estamos viendo como el trabajador b que es el que ya vimos que tiene una tendencia inclinada vemos que como que tuviera digamos más en mejor cómo se llama mejor comportamiento o sea un mejor desempeño y resulta que no el que tiene mejor desempeño que se ha visto es el a junto al c entonces eso es lo que uno tiene que tener digamos que observar aquí porque digamos influye lo que es el tema del color pero adicional también puede estar influyendo lo que es el lo que es el tema de de también de del tipo de gráfico o que nos puede llevar a decisiones erróneas entonces es en ese sentido que nosotros pues la idea es que se trabaje para que nosotros podamos utilizar entonces este digamos esto es bueno cuidamos por el que es el tema digamos de porcentaje se puede utilizar más vamos a mirar digamos otro vamos a a mirar pues otro tipo de gráfico pues para mirarlo digamos como tal el tipo de gráfico entonces bueno aquí lo voy a eliminar para explicarle a decir yo es que lo que consiste digamos cada uno de ellos y que pues este que es más entonces aquí en el insertar aquí lo vemos en 2d aquí vamos a mirar este gráfico en 3d que pues nos va a representar digamos la de la misma parte digamos un poco más digamos que más argumentado digamos que nos permita para deslumbrar digamos la información un poco más detallada digamos en cuanto al tema de forma no ahora esto si lo pueden utilizar y se puede digamos para poder para poder digamos darle la de una información digamos más cara pero digamos que aquí lo vemos digamos en 3d aquí estamos aquí podemos ver que el azul digamos resalta más y inclusive hace resaltar más el gris no también también lo hace resaltar más y por qué porque el último dato siempre lo va a resaltar porque es el que más el que más se va a ver más completo entre en 3d en cambio este azul no tanto entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta también en el tema de los gráficos entonces entonces porque cuál me va a reflejar mejor la información y muchas veces hasta como lo estamos viendo acá el inicialmente planteado es el que mejor me va a ilustrar porque porque me dice mi una información que es totalmente cierta que es el candidato al que está de azul el trabajador el que tiene mejor perdón el que tiene mejor desempeño entonces hacia en esa dirección es la que nosotros pues vamos nos vamos dirigiendo al respecto bueno es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos estamos mirando digamos este tipo de gráficos vamos a mirar los otros gráficos de barras como tantos insertar otra vez lo que es el tema de gráficos de barras entonces recomendación pues cuando son cuando son datos que pueden ser muy muy parejos pueden utilizarse no y lo mismo esto estos son de porcentaje y demás estas barras en horizontal en horizontal son buenas en la medida de lo siguiente mire en la medida de la cual yo pueda digamos tomar la información y que sea y que los ejes digamos sean totalmente acá pues puedan ser distintos vamos a mirar algo que es aquí voy a hacer clic derecho mire lo que va a pasar acá porque miren que aquí aquí vemos que la información no es clara porque si tenemos los puntajes y tenemos de cada uno de los trabajadores pero es más útil para nosotros hacerlo digamos de forma de forma vertical no entonces por ende digamos lo que puede que sería que es mejor para nosotros miren que aquí digamos lo este digamos para para que se puede digamos tener en cuenta esto para el tema de desempeño indicadores por ejemplo digamos si usted si usted necesita llegar a a tres a 100% entonces entonces que no que en el en septiembre llegamos al 5 al en agosto entonces llegamos a 10 a 15 entonces ese que vamos para para lo que es el tema de desarrollo digamos sirve mucho digamos en estos casos no porque digamos aquí en el desempeño si ustedes se dan cuenta esa información que pronto no nos permite digamos tomar tantas decisiones pero digamos utilizar estas fechas en el eje horizontal y estos porcentajes porque están hasta el hasta el 100 del 0 a 100 en la en la parte de arriba pues sería lo más indicado aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta con eso de las de las tablas como tal cuál es la que nosotros debemos utilizar entonces si es así es un tema de cumplir metas sería lo más idóneo vamos a mirar entonces en ese sentido vamos a vamos a mirar otro tipo de gráfica que nos va a servir también al respecto entonces aquí voy a insertar es el tema de gráfico lo que es lo mismo las 3d entonces esto no va a servir para ello aquí vamos a mirar que aquí nos va nos va la información de pronto si es que aquí está más oculta digamos la más siempre la va a estar más adelante y la y los últimos datos van a estar más atrás entonces si ustedes se dan cuenta este tipo de gráfico no es muy funcional porque no nos permite ver la información completa gráficamente entonces pero si es importante digamos verlo para que ustedes se enteren que por qué digamos por qué muchas veces pues este es el más utilizado porque es el más utilizado porque es el más diáfano el más claro el que separa las barras y el que adicionalmente digamos cuando uno nota esto es el que me va a transmitir la información mucho más clara porque pronto pues podemos conocerlo pero como ya lo hemos visto aquí pues pues digamos falla no al respecto en cambio este este día más ya nos indica lo que es el tema de tendencias y demás entonces miren miren que aquí tengo la información punto no están preguntando el desempeño laboral de los trabajadores en este caso tenemos sólo tres entonces podemos hacerlo de esa manera listo vamos a mirar entonces en este caso pues en el insertar vamos a mirar entonces también el otro tipo de gráfico que se viene que se viene aquí que es el de el circular este circular que es el que nosotros aquí vemos también circular nos va nos va a servir cuando tenemos los datos que se encierran en un 100% es el más ideal por ejemplo si estamos hablando de votaciones y estamos hablando de recursos digamos por ejemplo cual tenemos tenemos por ejemplo un producto pantalones y resulta que tenemos diferentes puntos de venta tenemos 100 pantalones entonces necesitamos distribuirlo bueno tenemos 300 desde que vamos a ver bueno en donde se dio más entonces cuando hay un cuando hay un universo con un universo finito digamos de un 100% o puede ser de miles pero que digamos que que sea finito que es una cantidad puntual es en donde nosotros más vamos a utilizar este tipo de gráfico donde es como tal este circular ahora es importante indicar que si ustedes se dan cuenta aquí aquí es muy clara la información digamos acá el candidato a bcd y aquí está digamos lo que lo que ha obtenido cada uno entonces si ustedes se dan cuenta de utilizar este tipo de círculo porque es el que mejor lo ilustra y fíjense en algo y es que yo lo he hecho digamos de forma grande para que toda la información se vea entonces aquí digamos estos que están digamos con poquita votación entonces cómo sacamos este tipo de resultados y fíjense en algo si ven que si ven que aquí tenemos tenemos los tenemos los candidatos cierto vamos a veces de fgh y tenemos las votaciones y de todas formas la comprobación de que nos va a dar 100 pero más allá de eso si ven que es que que hay sólo dos dos ejes uno que es el ideal de candidatos y el otro el porcentaje y de hecho por eso es que digamos lo más ideal es el tema de los porcentajes entonces el candidato obtuvo el 15% de las votaciones y así pues regularmente listo entonces eso es lo que nosotros tenemos un momentico por favor presión entonces es como nosotros hallamos estos datos como nosotros entonces hacemos esta gráfica entonces lo hacemos de la siguiente manera la vamos a hacer yéndonos a insertar aquí en lo que son los gráficos y aquí en donde está el círculo lo vamos a ver aquí vamos a tener varios tipos de datos entonces el primero es el que nos va a indicar pues en dos dimensiones largo por alto en este digamos se va a tomar todos los datos pues para identificarlo cada uno en el segundo lo que se va a hacer es este segundo es para identificar cuando tenemos digamos muchos más datos de los que nosotros en muchos más datos de los que nosotros podemos ilustrar en una sola torta lo que pasa es que cuando hacemos este entonces va a ser la misma torta vamos a mirarlo a cabo por ejemplo entonces aquí estos datos son los mismos son todos pero digamos lo van a reflejar de esa manera entonces permíteme porque aquí seleccionemos seleccionemos el malo tipo de medio de esa manera entonces miren aquí vamos a mirar listo y vamos de una vez a insertar vamos a irnos a la parte circular y entonces vamos a darle clic miren aquí tenemos en este momento son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son tres seis nueve candidatos entonces qué es lo que me está ilustrando acá me está ilustrando que aquí de los nueve acá hay seis uno dos tres cuatro cinco seis siete y aquí pues sale otro no entonces dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve texto para que es para ilustrar entonces en ese sentido para poder ilustrar los mismos datos entonces si ustedes se dan cuenta y ahí están todos los tres datos vamos a hacer lo mismo que hacíamos aquí para incluirle las leyendas las etiquetas entonces aquí lo vamos a ver de los estilos que tiene cada uno aquí le va a cambiar este estilo fíjense en algo si es que aquí dice aquí los entonces no se está hablando el 39 por ciento de cada uno de los candidatos por colores entonces aquí nosotros lo nosotros lo vemos en esa parte para eso es que se utiliza ese tipo de gráfico entonces pues obviamente generalmente entre más sencillo mejor pero digamos lo vemos de esta manera vamos a mirar el otro que es el de los datos vamos a mirar este es decir este sí este sí este sí este es particular porque porque es igual lo que pasa que aquí no no nos llena con los otros datos sino que lo que hace es también que lo que hace es también digamos separar los momentos de aquí está este sería el jefe de ese viaje este sería h y el candidato y entonces eso es lo que nosotros vamos a tener al respecto entonces aquí vamos a ver que si tenemos muchos datos digamos si tuviéramos 50 si tuviéramos 40 50 digamos datos aquí dios como tal pues entonces lo luciríamos podríamos usarlo de esta manera entonces esto digamos es lo que nosotros vamos a tener en cuenta vamos a mirar entonces el otro tipo de gráfico que es el que nos va a permitir el de anillo este de anillo pues como tal y nos lo define nos va a dar la información desde digamos en un redondel no también miren que aquí si parte es igual al que el que hicimos allí pero resulta que en ese en ese sentido que es lo que yo he hecho entonces primero lo que yo hice fue darle la etiqueta de los datos para que pues cada uno tuviera digamos sus datos aquí pues lo que hice fue ubicarle que cada uno con cada una de las leyendas y demás entonces miren si vamos a mirar miren lo que pasa aquí vamos a mirar que aquí vamos a mirar paraBI BROWN ok eso va a mirar aqui nos ubicar por a terms de los datos y los datos aquí vamos a mirar buro porque vamos a mirar la leyenda y vamos a ubicarla entonces aquí miren dice estas opciones que nos va a permitir el texto el relleno del texto pues yo no les recomiendo digamos como modificar esto porque siempre la idea es que queda igual pues para que no se nos genere digamos una distorsión de imagen cuando lo vayamos a proyectar pero digamos aquí podemos incluir de efectos que yo no lo recomiendo generalmente lo podemos hacer el título del gráfico etiquetas de datos y la lo que es el tema de ley entonces aquí podemos entonces tener en cuenta formato de etiquetas de datos entonces miren aquí en el formato es lo que quería mostrarles etiquetas de datos entonces valor de las celdas puede estar entonces nombre de la serie nombre de la categoría entonces miren si hay que hacer una categoría que sería en este caso nuestros candidatos entonces ya sabrían ustedes que el candidato a h 13 puntos porcentaje porcentaje ahí lo incluye en este caso no porque pues los datos pues son ellas en porcentaje entonces no aplicaría mostrar líneas de guía digamos permitir que el borde la forma puede ser también digamos aquí es que de pronto si esto es más grande pues que lo permita y eso sí pues cada uno digamos puede hacer digamos modificarlo en el sentido de que pues así desee listo bueno vamos a mirar y otras opciones que hay parte seleccionando aquí miren que aquí podemos tener otras lo que son los márgenes ajuste el texto a las columnas digamos de forma también columnas entonces aquí pues nos habla sobre lo que es el tema de la situación de cada uno y vamos acá y que empieza a cambiar como la configuración entonces generalmente no lo vamos a hacer para no afectar digamos lo que es la parte de las gráficas y si la gráfica pues nos queda un poco como tal como tal pues si está digamos pequeña podemos también ampliar desde luego digamos lo recomendable hacerlo así pues para que se pueda identificar no y aquí digamos ustedes pueden modificar esto ajustar tamaño de la forma y entonces miren que aquí vean lo que son las columnas entonces por eso es que es mejor que sea así listo y con eso digamos ya tenemos esto todo así organizado generalmente estas gráficas de torta van a ser para identificar estos tipos de variables de esta manera entonces por eso digamos pues generalmente a mí pues si hay un digamos diferentes datos pues me gusta mucho lo que es el tema del anillo porque me permite digamos a cambiar el tamaño para que la información quede totalmente organizada a las necesidades entonces ese digamos es el punto de lo que es los gráficos en este caso de anillo circulares perdón entonces vamos a ir entonces en este momento voy a mostrarles lo que es el gráfico lineal estos gráficos lineales aquí es en donde vamos a mirar todo lo que son comportamientos que se tienen pues generalmente de una variable máximo dos o tres porque digamos porque digamos si uno lo llena digamos de muchas gráficas de muchas líneas pues puede digamos llegar a a generar una confusión o o no entenderse la información entonces por ende digamos es bueno digamos uno manejar esa parte digamos aquí estamos hablando de consumo de energía aquí puede ser de pronto el tema de ventas entonces dependiendo también de lo que nosotros pues vamos necesitando pues vamos utilizando lo que son estos diferentes tipos de gráficos entonces lo primero miren si ustedes se dan cuenta yo selecciono las celdas esta de consumo de energía en kilovatios y aquí lo que es el tema de de estos datos del consumo de cada uno ahora aquí vamos a mirar lo siguiente vamos a mirar que aquí seleccionamos esto y le voy a decir insertar y de una vez entonces en las gráficas aquí lo vemos de forma lineal aquí hay diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos observar este que es de dos dimensiones de largo por ancho este que es en tercera dimensión pues generalmente digamos no lo recomiendo generalmente porque nos puede generar algún tipo de como es que se llama esto de distorsión en la información y estos que son de área digamos estos generalmente son utilizados para digamos el tema geológico o demás como para saber entonces miren aquí digamos este es por área digamos en tendencia digamos de áreas y en relación digamos en cuanto digamos al tema de participación este es en porcentaje pues aquí como nosotros estamos manejando una variable como tal que sería el consumo de energía por eso es que nos va a generar un cuadro entonces ahí como para que lo tengamos en cuenta y este que es de área de 3D miren que este este generalmente en donde lo hemos visto digamos en el ciclismo para poder ilustrar digamos para ilustrar la altura digamos lo que es la parte geográfica y demás se utiliza entonces por eso nosotros el gráfico que más vamos a utilizar pues va a ser el D2D el lineal pues D2D para poder ilustrar los datos entonces este digamos va a cambiarse como tal entonces aquí yo voy a cambiar espérate voy a cambiar el gráfico espérate ah si cambiar el gráfico entonces aquí lo vamos a hacer lo que es el tema lineal y aquí entonces miren que aquí nosotros tenemos diferentes opciones digamos que sea que tenga digamos sus puntos digamos indicando estos digamos que es es importante y marcadores entonces esto digamos como tal y este es los datos y aquí lo mismo nos va a suceder con el porcentual porque porque aquí los datos pues son el 100% entonces entonces aquí ya aquí siempre nos va a dar esto porque solo tenemos una variable y aquí pues tenemos el lineal el D3D de la superficie entonces siempre digamos vamos a elegir el que más indicado generalmente yo puedo indicar este que es digamos así con marcadores y con eso digamos podemos generar este tipo de gráficos mire fíjense en algo y esto digamos es algo que uno tiene que tener en cuenta y es que este sí es generoso en darnos el título es una sola variable y lo que nosotros podemos observar aquí es lo siguiente es que nos ubica digamos los puntos casi en el mismo mes aquí nosotros podemos digamos podemos hacer las modificaciones del área digamos del tipo de gráfico tal como nosotros lo podamos desear por ejemplo si nosotros aquí queremos que esto digamos tenga otro formato digamos que sea totalmente horizontal nosotros nos vamos a ir a lo que es el tema de fuente voy a repetirlo otra vez digamos aquí voy a ir clic secundario fuente en este en este menú emergente y aquí me va a decir mire el cuerpo digamos el plazo de caracteres lo que es el tema pues el estilo subrayado el desplazamiento entonces mire miren que aquí uno lo va anotando aquí uno se da cuenta esto espérate ah no esto no es espérate aquí esta el gráfico y entonces mire otro acá lo podemos modificar tabla de datos para que identifique lo que es el título del eje digamos aquí seria digamos kilovatios las etiquetas a los datos la tabla de datos los datos aquí pues en el inferior pueden estar ahí también las barras de error digamos lo que es, esto digamos es el estadístico otra vez, las líneas de cuadrícula parece que esté o no esté generalmente es preciso digamos que siempre esté la línea de cuadrícula y lo que son las leyendas entonces esto, y la barra de tendencia miren, si ustedes se dan cuenta la barra de tendencia, pues dice que el consumo va a disminuir y las barras descendentes y ascendentes uno como tal, bueno, en este caso tenemos la opción, aquí tendríamos que tener más opciones porque pues las barras en este caso no no aplicaría, porque pues tenemos la parte lineal, miren que este para lo que es el tema de comportamiento de ventas, pues nos sirve digamos de esa manera y fíjense que aquí ya nos indica lo que es el tema de tablas y con eso nosotros podemos pues funcionar de manera pues adecuada aquí como tal, pues el filtro miren que nos lo va a dar vean, hebrero, lo que es marzo mayo, miren que aquí los filtros lo mismo, consumo de energía entonces miren que nos lo va a dar ahora, nombres eso, eso digamos en ese sentido bueno, vamos a mirar vamos a observar lo siguiente y es que ya con este tipo de gráficos vamos a observar bueno, aquí en esta parte tar gráficos lineales aquí vemos, bueno, lo que es el tema de superficie bueno, y aquí hay otros gráficos lineales vamos a mirar, entonces bueno, son los mismos prácticamente de los que ya hemos visto bueno, eso digamos en este en ese sentido con este ejercicio vamos a mirar entonces lo que es el tema de las tendencias la tendencia es esta línea que está aquí que tiene que ver con con el comportamiento este es un análisis que hace digamos la lo que hace Excel es analizar el comportamiento de acuerdo digamos a las variables que tú les das y hace como una especie de pronóstico para saber entonces hacia donde pues tendría que ir ¿no? entonces esto digamos va a ser muy importante por lo siguiente porque ustedes por ejemplo ustedes pueden tener diferentes tipos de datos y entonces con esta línea de tendencia que está pues que nosotros encontramos aquí que en este caso yo he subrayado de rojo vamos a ver que la venta digamos en este caso el análisis con los resultados dados la venta de celulares pues va a incrementar cada vez más ahora ¿de dónde sale esta línea de tendencia? pues cuando nosotros primero hacemos la la gráfica aquí nosotros seleccionamos los datos nos vamos a lo que es insertar nos vamos a al gráfico lineal ¿cierto? y entonces seleccionamos el que nosotros queremos más apropiado miren que aquí va va en esa parte listo aquí ya lo tiene y generalmente pues nosotros vamos a incluirlo dentro de los elementos acá del más y nos vamos a ir a lo que es la parte de línea de tendencia entonces la seleccionamos y aquí entonces nos da diferentes tipos de línea ¿no? generalmente como estos datos pues en las características que están pues son lineales ¿no? aquí pues aquí exponencial pues son otro tipo digamos de datos y también pues móvil de dos periodos ojo porque la medida móvil es cuando es cuando tenemos diferentes datos ya digamos a niveles de estadística generalmente vamos a utilizar este lineal y si ustedes se dan cuenta miren aquí tenemos una de leyenda que nos dice exponencial y lineal aquí están las dos aquí nosotros encontramos una que es la lineal entonces esta tendencia nosotros aquí podemos hacer lo siguiente podemos también en este caso digamos esa línea de tendencia darle un estilo propio digamos lo que es el tema de esta línea aquí en el color nosotros podemos seleccionar digamos aquí podemos seleccionar diferentes tipos de colores miren para lo que son el gráfico en general pero para poder entonces cambiar el color a esta línea de tendencia solamente la seleccionamos de una vez damos clic y de una vez entonces en mi esquema le vamos a poner una amarilla miren vamos a ponerle esa morada permítame un segundito ya vamos a darle clic derecho y le hacemos digamos de esta manera que sea morada si ve entonces miren que ya queda esta morada bueno generalmente yo yo recomiendo digamos colores que si hagan contraste digamos aquí si lo voy a cambiar porque no hace contraste vamos a tomarlo entonces con el color verde listo no, no hizo contraste entonces vamos a hacer el último intento bueno el rojo es el más indicado generalmente pues lo tomo y de todas maneras ustedes creo que pueden hacer clic derecho con este esquema pueden elegir que el grosor para que se note más miren si ve así que ahí se nota más entonces esquema grosor voy a aumentarle cuatro puntos listo pues con eso ya ya ahí ya tenemos una línea una línea de tendencia esto es automáticamente pues como funciona y de esta manera pues es lo que es las gráficas lineales en la siguiente sesión estaremos pues viendo ya lo que son los gráficos de dispersión y pues los demás gráficos como tal de histogramas pues para poder entonces tomar ir pues avanzando pues en el tema listo bueno aquí permítame yo disminuyo lo que es la lupa y ya que te agradezco mucho entonces entonces también y a todos vamos a ver